Hoy quiero comunicarle a la opinión pública que presenté mi renuncia al irrevocable al cargo de secretario de deportes, debido al geste técnico, económico y administrativo que ha representado para mí y mi familia la gestión ante el Ministerio del Deporte para sacar adelante las obras de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Pese a las innumerables gestiones adelantadas en Bogotá ante este ministerio, lideradas por el señor alcalde Carlos Mario Marín, quien siempre ha manifestado su compromiso para sacar adelante las justas deportivas, este ente nacional no avanza al ritmo que necesita la ciudad para cumplir con los tiempos de entrega del proyecto. La Alcaldía de Manizales ha tocado muchas veces las puertas del ministerio para poder acortar los tiempos de ejecución perdidos desde febrero del año 2022, fecha en la cual la ciudad ya tenía listos los proyectos de los Juegos Nacionales con licencias de construcción. Han sido más de 15 meses de cambios en el ministerio, de dificultades en la firma de los convenios y asignaciones de las interventorías, que han impedido que la Administración Municipal avance en las obras conjuntas. Muestra de ello es el avance que tiene la única obra que está a cargo total de la Administración Municipal, que es el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas, que hoy ya cuenta con un avance del 70%. Me aparto del cargo buscando que nuevos liderazgos permitan acelerar los procesos que hoy dependen del ministerio y dejando una alerta muy clara. Si el Ministerio del Deporte sigue poniendo trabas, las tres ciudades del eje cafetero verán comprometidas la entrega de sus obras a tiempo.